...queridos sobrensanos, esta semana Adriana nos presentará un menú con recetas saludables y deliciosas... ...el alimento del que hablaremos es el níspero... ...hoy prepararemos en la cocina unos pimientos rellenos de tortilla... ...bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Ouren Sanos... ...vamos allá con la propuesta del menú para los próximos días... ...os invitamos a que el lunes empecemos la semana con un plato fresquito... ...un salpicón de habas con pimiento verde, rojo, rabanitos y bonito... ...y por la noche también algo fresquito, que también se podría tomar caliente... ...sería una crema de zanahoria y jengibre con huevo cocido picadito y pipas de calabaza... ...el martes nos vamos a hacer un pescado, una dorada plancha... ...que acompañaremos con unas judías verdes y patatas... ...y por la noche vamos a preparar un salteado con calabacín, brócoli y pavo en taquitos... ...y le pondremos un toque especial con una salsita de miel y mostaza... ...y de guarnición, un poco de arroz integral... ...el miércoles unos solomillos de cerdo a la plancha o al horno... ...que completaremos con una quinoa con espinacas... ...en este caso podrían hacerlo en plan ensalada con las espinacas frescas y la quinoa... ...y a lo mejor pues un toque de vinagreta... ...o podrían hacerse las espinacas salteadas con la quinoa y tomarlo en plan calentito templado... ...por la noche un bocadillo, os proponemos hacerlo de sardinas en conserva... ...siempre de calidad en aceite de oliva... ...y le vamos a poner pepinillo y cebolla... ...si tenéis tiempo y ganas la cebolla la caramelizáis un poquito y le da un toque extra... ...el jueves nos vamos a hacer una fajita... ...una fajita de pollo con diferentes hortalizas... ...como puede ser tomate, pimiento, zanahoria... ...y luego completamos con una ensalada fresquita... ...por la noche un salteado sencillo de alcachofas con jamón... ...deciros que la típica conserva de decoración de alcachofa puede ser una buena alternativa... ...si preferimos ahorrar tiempo... ...el viernes nos vamos a preparar la receta de la semana... ...los pimientos rellenos de tortilla que es un plato delicioso... ...animaros a hacerlo... ...y por la noche unas albóndigas de lenteja... ...que vamos a acompañar con unos espaguetis de calabacín... ...que completaremos con una crema de aguacate... ...tan fácil como triturar aguacate... ...con un poquito de lima, pimienta y aceite... ...y veréis que bueno... ...el sábado nos vamos a preparar una ensalada de pasta... ...pasta integral siempre preferiblemente... ...le vamos a meter salomón ahumado y esta propuesta de vegetales... ...por la noche unos sanjacobos pero diferentes... ...los vamos a hacer con berenjena... ...cortando la berenjena en rodajitas y marcándolas a la plancha... ...después haremos como un sándwich con ellas... ...para meter dentro un poquito de pavo y queso... ...esto lo vamos a rebozar en huevo pan rallado... ...o por ejemplo harina de garbanzos... ...o copos de maíz molidos... ...y los hacemos en sartén con un poquito de aceite... ...a mayor os ponemos un rico gazpacho fresquito... ...y veréis que cena más buena... ...el domingo cerramos la semana... ...con un plato de coliflor gratinada... ...o coliflor al vapor... ...mezclándola con un bacalao que vamos a preparar con patata cocida... ...también podría hacerse todo al horno si preferís... ...y por la noche unas tostaditas sencillas... ...con un pan integral que vamos a calentar un pelín... ...y le pondremos hummus... ...un poquito de tomate, berros y huevo escalfado... ...¿qué os parece la propuesta de esta semana?... ...esperamos que os guste mucho... ...y si queréis la tenéis disponible en la página web de la región. Hola de nuevo, un día más... ...estamos en la cocina de Ouren Sanos... ...y hoy vamos a realizar un plato maravilloso... ...porque es mezclar dos cosas que a mí me encantan... ...y seguramente a vosotros también... ...por un lado tenemos la tortilla... ...que cada uno a su gusto como la puede hacer... ...nosotros vamos a hacer una versión saludable de relleno... ...y por otro lado están los pimientos... ...¿y qué vamos a hacer con estas dos cosas?... ...pues introducir la tortilla dentro de los pimientos... ...para hacerlos en la sartén o en el horno... ...hay dos opciones... ...va a quedar increíble... ...porque va a quedar un corte de embutido... ...de un pimiento relleno de tortilla... ...que veréis al terminar... ...el primer paso de todos... ...es hacer una versión más saludable... ...de lo que sería el relleno... ...a mí me gusta el relleno que hago habitualmente con aceite... ...que lo hago con muy poquito aceite... ...lo hago con muy despacito... ...pero os doy ideas para que sea aún más saludable... ...vale... ...tenemos aquí... ...una vaporera que es de microondas... ...tenemos unas patatas... ...heladas... ...y bien limpitas... ...entonces yo lo que voy a hacer es... ...prepararlas o cortarlas... ...eh... ...en un corte... ...ya como si fuese casi para... ...hacer la patata en la sartén... ...ya las voy añadiendo... ...es un corte... ...al final se va a romper... ...porque va a estar cocida... ...entonces... ...cada patata la corto en... ...en dos mitades... ...voy a retirar ahora... ...el depósito... ...para que veáis bien... ...cómo practico el corte de la patata... ...de hecho... ...lo voy a poner aquí... ...¿veis?... ...patata... ...a la mitad... ...le meto... ...uno... ...dos... ...o tres... ...y... ...hago unos cortes... ...así... ...tal cual... ...las puedo poner enteras... ...sí... ...las puedo poner más picaditas... ...también... ...se van a hacer antes... ...pero tampoco... ...las desmenucéis mucho... ...porque si no se convierte en un puré... ...bien... ...este es un plato que yo vi hace... ...muchos años... ...en casa de una amiga... ...de Tis... ...y... ...y me sorprendió... ...ni yo era tan cocinero... ...no lo soy... ...no lo soy aún... ...sigo aprendiendo todos los días... ...pero... ...ya me interesaba la cocina... ...y la gente que estaba alrededor de la mesa... ...pues era... ...bastante cocinitas... ...y fue un plato que me sorprendió... ...vale... ...voy rellenando aquí... ...yo creo que con esta patata... ...que tengo cortada a mayores... ...va a ser suficiente... ...porque le tenemos que añadir el huevo... ...y le vamos a añadir... ...un poquito de cebolla... ...la cebolla sí que la vamos a hacer... ...en la sartén... ...vale... ...porque el doradito de la sartén... ...no se lo da nada... ...un horno... ...pero no... ...una cocción en microondas... ...último trozo de patata... ...epa... ...más o menos... ...visteis... ...no hay complicación... ...sal... ...siempre tenemos tiempo a añadirle... ...más tarde... ...no hay problema... ...de hecho se lo añadiremos más tarde... ...y el aceite de oliva virgen extra... ...lo utilizaremos en crudo... ...mucho más saludable... ...que algo que está cocinado... ...entonces añado... ...un poquito de agua... ...os disteis cuenta... ...que la vaporera tenía una... ...tiene una pequeña lámina... ...que ejerce como de... ...de estante... ...para que no esté en contacto... ...con la base... ...la patata... ...cerramos... ...y nada... ...me voy a llevar esto al microondas... ...del vecino... ...porque el mío está... ...está más lejos aún... ...y... ...y... ...volvemos para continuar con la receta... ...de acuerdo... ...siete o ocho minutos... ...hasta ahora... ...después de meter las patatas en el microondas... ...continuamos con esta maravilla... ...y lo que tenemos aquí es la cebolla... ...que es la que vamos a utilizar... ...para darle un poquito de rock and roll... ...a la patata... ...que vamos a hacer al micro... ...cocida... ...y puede ser puerro... ...puede ser cebolla... ...puede ser chalota... ...siempre damos este tipo de opciones... ...para... ...darle un poquito de alegría... ...puede ser incluso endivias... ...yo hice... ...por temas de... ...de probar con alimentos... ...por una intolerancia... ...o algo que estábamos buscando en casa... ...para que no hiciera daño... ...eh... ...hice la tortilla con endivias... ...y queda súper bien... ...pero bueno... ...es especial, eh... ...tengo... ...una sartén que estoy comenzando a calentar... ...en... ...el fuego... ...añadimos... ...dos cucharaditas de aceite de oliva virgen extra... ...tengo esta cebollita... ...que lo que voy a hacer con ella... ...la voy a hacer... ...voy a hacer una juliana... ...una juliana muy finita... ...entonces acerco esto... ...entonces al hacer la juliana finita... ...me da igual... ...porque como la voy a cocinar durante el tiempo... ...que así que... ...esté preparando el resto de la receta... ...no va a haber problema... ...juliana finita... ...incluso con un cuchillo que sea un poquito más grande... ...igual es más fácil... ...cuidado con el aceite que no se os queme... ...y cuanto más finita la juliana mejor... ...puede ser más gruesa, sí... ...pero tendremos que cocinarlo más... ...cuando llegamos al final... ...de la cebollita... ...y que ya los dedos no nos aguantan el trocito... ...lo acostamos... ...y continuamos... ...¿veis? ...finita, finita, finita... ...y esto... ...para adentro... ...primero vamos a quitarle el agua... ...a la cebolla... ...una vez que le quitemos el agua... ...continuaremos con su cocinado... ...un poquito más fuerte incluso... ...pero de primeras... ...que no esté muy, muy, muy alto... ...una vez que quitemos el agua... ...es cuando podemos jugar con las temperaturas... ...para caramelizarla... ...que no es la palabra correcta... ...un poquito más... ...truquito... ...para que deshidrate un poquito antes... ...y que pierda agua antes... ...unos granitos de sal... ...mientras esto se va cocinando... ...y le vamos dando vueltitas... ...para que no se nos quemen... ...ahora ya regulamos la temperatura... ...pum, pum, pum... ...esto se va a quedar en nada, eh... ...pero bueno... ...el sabor que le va a transmitir... ...va a ser otra historia... ...tenemos aquí los pimientos... ...que tenemos que preparar... ...para la receta... ...para el relleno... ...tengo... ...dos buenos pimientos... ...cuadrados... ...lamullos... ...que es la clase de pimiento... ...uno verde y otro rojo... ...dependiendo el tipo de relleno... ...este es más dulce... ...este es un poquito más... ...no tan dulce... ...y bueno... ...lo que tenemos que hacer es... ...abrirle un sombrero... ...pero no un sombrero así tal cual... ...como si fuésemos un samurái... ...vamos a hacer algo un poquito más curioso... ...con un corte... ...eh... ...en 45 grados... ...más o menos... ...no lo cuento... ...lo hago... ...como dice Goyo Jiménez... ...tengo aquí el pimiento... ...y fijaros... ...con la puntilla... ...con una puntilla... ...voy a bajarle el volumen aquí... ...lo que voy a hacer es... ...introducirle el cuchillo... ...y vamos a abrir esta tapa... ...tenemos que aprovechar la tapa... ...para tapar... ...o sea, valga la redundancia... ...hacemos un corte... ...quitamos... ...este trocito que veis aquí... ...donde está el blanco... ...y donde están las semillas... ...vamos a descartarlo... ...lo tiramos... ...y vamos a intentar limpiar... ...el pimentito tal cual lo veis aquí... ...con meter el cuchillo... ...y hacer este tipo de... ...es una limpieza... ...para quitarle lo más grosso... ...vale... ...tampoco es cuestión de volverse locos... ...pero cuanto mejor lo hagamos... ...más espacio para tortilla tendremos... ...yo creo que así... ...vale... ...pum... ...yo creo que bastante bien, eh... ...fijaros... ...le hemos quitado casi todo lo posible... ...de lo blanco, ¿vale?... ...de lo blanco y por si tenía alguna traza... ...de semillas... ...vale... ...descartamos... ...esto... ...y vamos a hacerlo también lo mismo con el verde... ...sencillo, ¿eh?... ...metemos la puntilla ahí... ...vamos tallando... ...vamos haciendo el corte... ...vamos haciendo el corte... ...ahí, perfecto... ...tiramos despacito para no romperlo... ...descartamos la parte blanca y de semilla... ...y... ...limpiamos... ...bastante limpio viene este, eh... ...casi se podía quitar con las manos también, eh... ...esto blanco... ...que tiene muy poquito nervio esto... ...pum, pum, pum, pum... ...tiramos... ...a ver cómo va, cebollita... ...bien... ...ahora, ¿qué es lo que me toca?... ...pues... ...esperar... ...tengo estos trocitos... ...pimiento con su tapa, pimiento verde, pimiento rojo con su tapa... ...lo hacemos girar para que coincida con el corte propio... ...y natural... ...aquí está... ...aquí... ...aquí, perfecto... ...y lo que tenemos... ...son una serie de palillos... ...vale... ...esto lo descarto, lo aparto... ...tengo aquí... ...cuando rellene de tortilla... ...lo que voy a hacer es introducir unos palillos... ...cruzándolos con la tapa... ...porque así el relleno no se nos va a escapar... ...la tortilla va a coger un poquito de volumen por dentro y va a rellenar huecos... ...entonces con este truco vamos a evitar que se caigan, ¿vale?... ...¿cómo lo vamos a hacer?... ...en una sartén o en el horno... ...podemos hacer uno y uno... ...uno en un lado y otro en otro... ...pero en una sartén... ...le vamos a ir dando vueltas con un poquito de aceite... ...para que se vaya dorando y tostando al gusto... ...en el horno... ...puede ser un poquito más complicado, ¿vale?... ...voy a por la patata... ...hago la mezcla y termino de cocinar esta cebolla... ...y volvemos para hacer la mezcla del relleno... ...rellenamos... ...y hacemos en la sartén... ...pero primero... ...paso a paso... ...hasta ahora... ...es una sartén... ...le lo que creo... ...está bien... ...he está bien... ...hasta ahora... ...eso creo que pasé muy bien... ...el día más difícil de hacerlo... ...es un poco más difícil de hacer... ...está bien... ...cubrir todo el... ...parece... Tengo el relleno preparado. La patata cocida al microondas, la mezclé con los huevos, le añadí la cebolla que estaba caramelizadita y hice una mezcla, una papa, aplastándola un poquito para que cogiera densidad. Tengo el pimiento rojo, que es el que he decidido, y me he decantado por este, podríamos hacer los dos, pero yo me he decantado por el rojo, por capacidad, y tengo la masa de tortilla hecha aquí. Aquí ya valoráis vosotros la densidad, pero que no esté muy líquida, ¿vale? Porque si no, pues es más difícil trabajarla. Y rellenamos sin problema. Si estuviera mucho más densa, lo que os recomiendo es hacer un par de agujeritos al pimiento por debajo, con un palillo, con uno mismo de los palillos, un par de agujeros, porque así lo que va a hacer es perder vacío, no hacer vacío, y que la masa se reparta por todo el pimientito. Bien, vamos a buscar, a ver si lo encontramos, el sentido del corte. Ahí, perfecto, este está más clarito. Y ahora, con mucho mimo, vamos poniendo trocitos de palillo cruzados para que se aguante la tapa. Intentamos que el palillo aquí no sobresalga tanto, porque es lo que vamos a necesitar para darle la vuelta y cocinarlo en la sartén. Bien, trozo, y ahí. Coged bastante carne, porque si cogéis muy poquita, muy poquita, como va a perder agua al cocinarlo, se puede romper. Tengo una sartén preparada aquí. Ahí, que esté bien cerradito. Tengo una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y lo dicho, también se puede hacer en el horno, ¿de acuerdo? Si hacéis muchos, hacedlos al horno. Si es uno, pues lo hago en la sartén y me voy preocupando de darle vueltiñas y dorarlo y cocinarlo al gusto. ¿De acuerdo? ¿Puede perder un poco de líquido por aquí, de tortilla? Sí, pero no pasa nada, no os preocupéis. Se va a sellar cuando entre contacto con el aceite. Pum, pum. Le doy algo de caña de primeras, pero es un trabajo lento, como si fuese de horno. Poquito a poco, le doy vuelta, cuarto de vuelta, cuarto de vuelta, cada 30 segundos, cada minuto, dependiendo la intensidad del aceite. ¿De acuerdo? Lo apoyo. Como es cuadrado el pimiento, pues tengo cuatro opciones de vuelta, de semi-vuelta, ¿no? Cuarto, 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 cuarto. Cuando esté cocinado y bien doradito, vamos a sacarlo para hacerle un corte y presentarlo, ¿de acuerdo? Mientras, escuchamos a Adriana y el tiempo que tarde, ya os digo yo. Hasta ahora. Pimiento rellenos de tortilla. Estamos combinando un plato tradicional delicioso, que es la tortilla de patata, con un alimento que combinamos muchas veces por separado con ella, que sería el pimiento. Pues lo fusionamos y fijaos qué plato tan bonito y tan delicioso queda. Deciros que os animamos a que preparéis la patata de esta forma, porque es mucho más saludable. También podréis hacerla cocida o al vapor, en una vaporera tradicional en el fuego. ¿Por qué nos gusta? Porque como la patata es muy esponjosa, cuando la freímos para hacer la tradicional tortilla de patata, está absorbiendo mucha grasa. Entonces, luego el producto resultante tiene casi del triple de calorías, pero luego también el aceite, cuando se recalienta para fritura, pues pierde ciertas propiedades. Entonces, deciros que la patata sí nos va a dar un resultado de tortilla exquisito, así que para tomarla con más frecuencia es una buena opción y puntualmente podemos tomar la tortilla con la patata frita sin problema también. Veréis cómo con esta receta vais a conquistar todos los paladares. ¡Animaros a prepararla! Ya tengo todo recogidito porque, dando vueltitas, 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 he conseguido llegar a este punto. Tengo el pimiento al que le he quitado ya también los palillos para descubrir la tapa y ver cómo está de hecho. ¿Vale? Tiene agüita porque el pimiento es una carne que tiene bastante agua y ahora lo único que tenemos que hacer es cortarlo y hacer este primer corte. Lo podemos aprovechar o descartar. ¡Pum! Yo creo que lo podemos aprovechar. ¡Perfecto! Corte de pimiento relleno de tortilla, vamos a por el segundo, grosor de un dedo más o menos. ¡Pum! Ahí, ahí. ¿Y vamos a por un tercero? Claro que sí. ¡Pum! 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 ¡Perfecto! Yo no le daría muchas más vueltas, ¿eh? Tenemos estos pimientos rellenos de tortilla. Que a la tortilla le podéis meter unas gambitas, le podéis meter otro tipo de producto. Esto lo podemos salsear un poquito, acompañar con una ensalada un poquito potente de lechuga, canónicos con cebolla, tomate y mil cosas más. Pero está claro que es un plato que necesita un equilibrio con vegetales y hortalizas, porque la tortilla y el pimiento no sería suficiente, no sería equilibrado. Espectacular, ¿verdad? Copiadla, hacedla y mejorarla, que se puede. Hoy os voy a hablar de una fruta de temporada. Es el níspero. Es una fruta que tiene una pulpa jugosa y también tiene un sabor dulce, pero un toque ácido igualmente. Destaca porque tiene un importante contenido en agua. Y dentro de lo que son las vitaminas, nos aporta vitamina A, vitaminas del grupo B, C y vitamina E. Y en cuanto a minerales, aporta una gran variedad de ellos, como por ejemplo, potasio, magnesio o calcio. Es una fruta que, en líneas generales, tiene un buen efecto antiinflamatorio. Es buena para la vista, para el hígado, es buena para las personas que tienen diabetes, tiene efecto diurético gracias a ese contenido elevado en agua y también tiene efecto astringente. Podemos disfrutarla tal cual al natural. Podemos aprovechar el níspero para hacer una ensaladita diferente con el toque dulce. Podemos incluirla en una macedonia, mezclarla con un yogur, incluso hacer una especie de mermelada. Así que nada, aprovecharos de esta maravilla de temporada y ya me contaréis qué os parece. Hemos llegado al consultorio y vamos allá con las preguntas de esta semana. Que nos manda una Andrés de Sobreense y quiere saber cuánto duran las cosas congeladas. Buena pregunta porque es alguna duda habitual. Tenemos que partir de la base de que los alimentos tienen que estar súper bien envasados. Si podemos hacernos incluso con una envasadora al vacío, pues mucho mejor. Porque todo ese aire o toda esa agua que no le podamos quitar al alimento antes de congelarlo, pues va a crear hielo y puede hacer que se estropee antes. Partiendo de la base de que lo vamos a hacer muy bien y lo vamos a meter en bolsitas muy bien, muy bien guardaditos, tenemos que tener claro que un pan de verdad duraría entre los dos y tres meses. La comida que nosotros preparamos y congelamos estaría en torno a los tres o cuatro meses. Si nos vamos a las carnes de ternera, si son más grasas o menos grasas, eso también va a variar un poquito el tiempo de congelación. Pero las más grasas duran menos porque enrancian en el congelador, pero en torno a los seis o nueve meses. Las de pollo también duran entre los ocho o doce meses, pero seis o nueve yo lo dejaría como el tema de la carne de ternera. Frutas, verduras, hortalizas, en torno al año. Entonces yo creo que el pescado y los mariscos también estarían en torno... Los pescados blancos duran entre cuatro o seis meses y los pescados azules, al ser más grasos, durarían un pelín menos que sería entre los dos o cuatro meses. Yo creo que bien, ¿no? Más o menos. Bastante info. Es cierto. Darle para atrás y volverlo a... Tomar nota de esto y luego poner siempre la fecha en la que congeláis el alimento o el plato preparado en el congelador, porque eso nos da muy buena información para luego decir cuánto tiempo lleva esto aquí, porque es cierto que si no, por lo menos en nuestro caso, hay cosas que es como, ¿y esto qué tiempo lleva aquí? No se sabe. Ese tupper que lleva cuatro mudanzas, desechadlo. Bien. Julia de León nos pregunta, ¿qué puedo comer con artritis reumatoide? Bueno, pues Julia, lo primero, bueno, pues animarte, mandarte mucho ánimo más bien y esperar que este es lo mejor posible. Al final la artritis reumatoide, pues es una enfermedad inflamatoria, entonces crónica, así que bueno, pues esperar que convivas con esta enfermedad de la mejor manera posible. A nivel de alimentación, es verdad que hábitos siempre hay que mejorarlos y dentro de la alimentación no me quiero olvidar de nada, porque para la artritis reumatoide tenemos que tener en cuenta que el tema de vitamina D, que aquí habrá que valorar, incluso la suplementación. El tema del omega 3 también es importante, un consumo aumentado de omega 3, también puede ser a través de suplementos, pero esto siempre el asesoramiento de un profesional te lo podrá decir, y luego alimentos ricos en omega 3, y después bajar el consumo de omega 6, que estaría presente en aceites, por ejemplo, vegetales como el girasol. Luego, importante también, bajar el consumo de sal, vale, para no hacer una dieta rica en esta sustancia, o sea que bajamos, podemos sustituir con especies, con hierbas aromáticas. Importante también la hidratación, hidratarnos bien. La orina es un buen indicador para saber si estamos bien hidratados, debe haber una tendencia a una coloración clarita, transparente. Cuando es amarillo, oscuro, con esa coloración, es indicador de que hay que hidratarse más. Es importante también, por ejemplo, el consumo de jengibre o cúrcuma, porque está asociado con efectos antiinflamatorios, entonces esto, pues desde tomarlo en infusión, en suplementos, puede ser beneficioso. También es importante la reducción del consumo de azúcares y harinas refinadas, y luego con el tema del gluten, que puede haber un poquito de dudas, decir que, bueno, pues podría tener beneficios en cuanto al curso de la enfermedad, pero no hay una evidencia que yo sepa, a día de hoy, certera, de que retirando el gluten es favorable. Pero sí que se puede consumir cereales de mejor calidad e integrales, como por ejemplo la espelta, el centeno, en vez de abusar tanto del trigo común, que puede ser más proinflamatorio. Yo creo que son líneas generales, es lo que quería destacar para la artritis reumatoide. Espero no olvidarme de nada, y como siempre, partir de una base ya buena de hábitos en general, aumentando el consumo de frutas, verduras, proteína de calidad, etc. Así que nada, de nuevo, julio. Yo te recomiendo que vengas a las termas también, que eso hace que... Que está cerquita, ¿no? Que está cerquita. Pues nada, esperamos que os resulten útiles nuestras respuestas, y que nos vemos en una semanita. ¡Un beso! Adiós. 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 Adiós.